Amor prohibido José Ángel Buesa Sólo tú y yo sabemos lo que ignora la gente Al cambiar un saludo ceremonioso y frío Porque nadie sospecha que es falso tu desvío Ni cuánto amor esconde mi gesto indiferente Sólo tú y yo sabemos por qué mi boca miente Relatando la historia de un fugaz amorío Y tú apenas me escuchas y yo no te sonrío Y aún nos arde en los labios algún beso reciente Sólo tú y yo sabemos que existe una simiente Germinando en la sombra de este surco vacío Porque su flor profunda no se ve Ni se siente Así Las dos orillas Tu corazón Y el mío Pues aunque las separe la corriente de un río Por debajo del río Se unen secretamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!